Yo quería Yo quería Yo quería Sé que Sé que Se dice Soy La fe que es usted Y hayan жизни ¿Y a mí que el Ote Dá Spot a Nuevo Eres Islas La gente Maestros El Ote La gente Quiero Y a la señora de mi que la se va a ser la de usted que dicen a los papás y a todos los papás que la señora más o menos la ley que se pierde ahí está Vidalman, Carajulga la mamita Carajulga ¡Esa! ¡La diosa de las cintas marcelinas! ¿Dónde está la cintas de Baixai Pumbo? ¡Aquí va a Baixai Pumbo! ¡Muchai cintos marcelos sur la acuteión! ¡Muchai cintos marcelos! ¡Arriba arriba arriba! ¡Centzie a los! ¡Pierreforo! ¡Esa a los! ¡Esa a los! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!